Si, 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 si es el cariño Y recordando aquellos sueños maravillosos De las consignidas del grande de Matamoros De las famosas del cariño ¡Ay no más! ¿Te acuerdas? Te dejo al universo Un mensaje de amor Y ¡Pam! Cada vez que veo un ave volar Cada vez que veo el chido brillar Me parece que estoy mirando a mi amor Cuanto cantan las olas del mar Y eso ya se empieza a juzgar Es que mi amor no tarda en regresar Cada vez que veo un ave volar Cada vez que veo el chido brillar Me parece que estoy mirando a mi amor Cuando cantan las olas del mar Y el sol ya se empieza a juzgar Es que mi amor no tarda en regresar ¡Vamos! ¡Dedicado! ¡A la ciudad de Atlixco! Cantan, cantan las olas del mar Pues mi amor no tarda en llegar Cantan, cantan las olas del mar Hay una ave que empieza a volar Pues mi amor no tarda en llegar Cantan, cantan las olas del mar Hay una ave que empieza a volar Pues mi amor no tarda en llegar Pues mi amor no tarda en llegar Cantan, cantan las olas del mar Hay una ave que empieza a volar Pues mi amor no tarda en llegar Cariño Música 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 Gracias por ver el video.